Hola a todos, hay mucha gente que dice que con esta interfaz no encuentran sus videos de suscripciones a mi no personalmente pero conozco a gente en youtube que le dicen suscriptores que no le llegan sus videos o que con esta interfaz es mas dificil de encontrar, bueno yo una posible solución a estas cosas como podéis ver en la descripción de mis videos ahora aparece esto si queréis seguir mis videos hacéis esto aquí y dais a copiar o abrir pestaña pero yo como lo tengo asi pues pasa eso y dais a pegar e ir y aquí podéis descargaros gratuitamente esta aplicación para seguir los videos dais aquí y cada vez que subo un video lo vais a saber sale aquí un 1, si subo un video sale aquí un 1 no hace ruidos ni nada no, solo sale aquí un 1 al lado del perfil y aquí esta esto tas 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 como podéis ver no, vale ahora os voy a enseñar como hacer la bueno, como hacer la aplicación miren estando aquí una vez dais a youtube channel yo voy a hacer una aplicación para el canal ese que tengo video para subir paridas llenas de copyright no a ver, entramos aquí y por lo menos el nombre del proyecto voy a poner tuto tutoriales 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 tutorial everywhere 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 proyecto de descripción ver videos wea ahí esta wea ya esta ver videos wea subir una imagen imagen para que se vea aquí no vamos a poner el idioma por defecto español spanish no subimos imagen también bueno pide una imagen de 128x128 aquí entonces lo editamos no vemos aquí 128 y 128 no editamos ponemos esto doy a copiar doy a tira al pegar una vez pegado esto están sonando agoritos en la calle muy bien siempre vamos a poner aquí 128x128 bien esta aquí no esto lo movemos para acá y listo no ahora aquí archivo guardar como escritorio.jpg por ejemplo vamos a poner la máxima de calidad posible lo cerramos esto también esto también no bien y ahora podemos subir la imagen subimos la imagen es obligatorio tener la imagen entonces pues habrá que hacerlo no? bien ponemos aquí un mensaje si queremos pero bueno no va a ser el caso no hay algo que hacer un mensaje wea igualmente voy a poner wea con muchos veis eh wea por poner no? aquí opción 2 pero segundo paso no? aquí el nombre del canal hay que poner aquí pones angel vrl hd no? eh si ahí ponemos eso para que veáis como quedaría y sería así este canal no? se vería así eh de falsearch en vez de traer ahí youtube pues voy a poner aquí angel vrl hd para que si quiere buscar cosas en youtube o en un canal en sí pues para que busque en ese canal el selon en el canal esto a ver si puedes ponerlo o no? si no te fíos no hace falta que lo hagas no? pero eh tendrás mejor soporte no? si das así no? eh conectas con youtube tendrás mejor soporte eso sí tampoco voy a decir hacedlo no? sois vosotros como queréis hacerlo esto lo recomienda no? vos sos muy listo para sacarte información fijo los mil cabrones pero bueno este canal lo que me importa pues mira vamos a permitir acceso tampoco no creo que pase nada aunque hay que tener cuidado no? yo como veis vosotros no? y aquí podéis elegir los colores no? por ejemplo esto lo vamos a poner de color vamos a poner un color violeta violeta venga eso violeta esto de aquí vamos a ponerle de color azul venga vamos a poner azul a ver que tal queda veis si así lo vas editando el fondo que color veis el fondo? que lo ponemos negro? pues negro no? y el titulo de los videos lo ponemos en rojo por ejemplo y la descripción del video lo ponemos en verde colores que se ven bastante bien no? veis? idotext color video info vamos a ponerlo amarillo mismo no? veis? si vamos aquí haciendo search input color vamos a poner y se me acaban los colores ee esto de color este azulín clarín azulín clarín y mira ahí podemos poner aunque prefiero el blanco no me gusta mucho como queda ahí así ahora vamos a ponerlo en blanco ee search input bien search input color vale links color color de los links ponemos y esto si ponemos este azulillo así que se vea bien y bueno y creo que así está bien no? y una vez hecho esto ee damos a crear ya tendréis vuestra propia aplicación podéis poner que sea de pago o gratuita si dais aquí es de pago y la gente tiene que pagar 5 dólares vamos a poner gratuita en este caso no? y vamos a crear create extension ahora la voy a instalar para que veáis como es la descargáis va a ser igual que la que puse antes ves tutorial everywhere la descargas aquí tendrá a instalar lo típico como instalas un complemento en facebook si lo queréis desinstalar veis a complementos y aquí está y la otra nueva informe de actividad angel minecraft versión 1.0.0 proyecto para felicitar a ver la actividad de los vídeos aquí lo veis nada os dejaré también la página para que veáis vuestra propia aplicación y además en esta página web podéis hacer más tipos de aplicaciones no solo para esto espero que os haya gustado el vídeo y nada hasta otra era un vídeo para la gente que le interesa que sus vídeos sean más vistos o que los suscriptores quieran ver los vídeos y lo tengan más fácil de acceder desde aquí por ejemplo aquí ponemos especial me buscamos a ver que topa que topa topa y... carga, 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 carga ves especial y me pone mi nueva intro de minecraft por ejemplo y busca aquí ¿entendéis? ah por cierto esta intro mucha gente has plagiado al richmc esto es un template y se puede descargar gratuitamente ¿no? entonces ni siquiera he conocido al richmc hasta que la gente me dijo que le estaba plagiando que era su intro me dio por buscarle y ni siquiera le conocía eso era todo ¿no? espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra adiós gracias gracias